algunos puntos de bloqueo en los cuales se radicalizaron las medidas ya que amedrentaban a transeúntes población en general que se aproximaba por estos puntos en los cuales tan sólo querían pasar a su lugar de destino es que procedieron estos maestros a agredirlos tanto verbalmente incluso hubo algunos amagos en los cuales pudo haber pasado a mayores sin embargo se pudo corroborar que después de estos incidentes y de todo lo que corresponde el accionar de estos maestros estos puntos de bloqueo se han manifestado más que todo por ser un punto en el cual estaban procediendo de esta manera y pues obviamente a raíz de que las clases eran totalmente normales en los establecimientos educativos es que no se permitía poder transitar con normal con normalidad en lo que corresponde tanto al parque automotor como a los mismos peatones que intentaban cruzar estos estos puntos de bloqueo y 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